Hold your horses, espérate un momento, Mirka. Espérate, que tú me estás hablando a la vez. Espérate, Mirka. Mirka de Llanos. A mí me dijo, ok, que tú hablaste del sabor cubano al bailar con él. Se dieron una bailadita. Bueno, no, si dimos una bailadita y le trajimos comida cubana, a ver cuál le gustaba más, y entonces vamos a tener todo eso el resto de esta semanita. Te estamos viendo bailar. Estuvo buenísimo. Mirka, te estamos viendo bailar en este momento junto a William Levy. ¡Míralo, míralo! Y te pusiste muy nerviosa con la última respuesta. No, ¿cómo que nerviosa? Yo no estaba nerviosa. Cuando me agarres a besos y me abraces, ahí sí como que patinaste, comadre. No, no, no patiné nada. O sea, ¿de qué estás hablando? Te quedó muy bien, te quedó muy bien, Mirka. Mirka, es un problema mandato. Es que todos me hablan a la vez. No, no, Mirka, quítenme la música. Ustedes están muy emocionadas con esta entrevista. Quítenme la música. Mirka, es un peligro mandarte a hacer entrevistas a ti con Galán. Mira la última vez lo que pasó, Mirka de Llanos. Y la última entrevista, cuando fue Luis Miguel, no duraste una hora, y aquí te tardaste una hora hablándole a William Levy. Imagínate tú. No, la verdad es que lo dice Luis Miguel. Pero, pero, si tú tienes la oportunidad de sentarte una hora con William Levy, tú también lo harías. Obvio. Claro, claro. Te quedó muy bien, Mirka. Me encantó. Quisiera ver un poquito más del baile, porque veo que, o sea, tienen buen ritmo los dos. Mirka, no sé lo que está pasando. Me gusta bailar salsa. A ti te encanta, lo sé. Pasa que todos tenemos mucha envidia, porque ninguna de nosotras hizo la entrevista que tú hiciste. Es verdad, es verdad. Es el punto human power. Gracias, Mirka de Llanos. Hasta Nueva York y su entrevista. Qué lindo. Del amor y el amor. Oye, qué lindo cuando dice, cuando dice William que el amor duele. Yo estoy de acuerdo con él. Cuando uno se enamora, realmente duele. Dijo que es sacrificio. Dijo que es sacrificio. Y sacrificio también. Muy bonita entrevista. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita.